Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención She really had back, un rico a body Whole different story, full of gloves Ta in a common eye Una quinta rueda pa' afuera Mucha miradera, llega el gato de ella Alegando y manoteando en la cara mea Con un disfraz de un tamaño que ni le servía Me expliqué que lo sentía, que no sabía Él era quien ganaba, yo perdía Él continuó, y yo ahí bendito sea Dios Este mamabicho ya me cansó Y le digo en el oído, yo vivo positivo No tengo problemas, no tengo enemigos Tírala conmigo, donde no haya testigos Si eres tan atrevido, fuequillo sin gatillo Nadie hablado de martillo, Dios Me puso amarillo, gato como guaniquillo Él dijo a su gata, quédate con mi amigo Yo lo anterior fui malentendido Y fui del sitio con ella, por si volvía repentivo En la habitación 4-5 del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Saca dos de los vividos, pa' que no sepa chivo Si no respetas tus prietas de las maletas No es culpa del toro, su baquete es inquieta No respetas, demasiado coqueta Oye, hasta la vista muñeca A mí me gusta hacer music elegante de booty Cóprate el CD, se bota mi DJ Y salgo sweet pa' la lady Tengo W, tengo buena salud Revoludo, to' mi menú Y salgo sweet pa' la lady Funky crazy, nací desde baby Vuelvo a Messi conmigo Quiero imaginar lo que está todo Sueno de la disco hasta el motel Sueno en la prisión y en el burtel Oye, Miguel Oye, Miguel